El jueves pasado, Alicia Machado estuvo presente en los premios Tu Mundo 2017, en los cuales lució un enterizo de encaje rojo, pero más allá de resaltar su belleza los usuarios de redes sociales hicieron énfasis en sus kilos de más. A pesar de que la prenda resaltaba su curvilínea figura, la actriz fue muy duramente criticada por sus seguidores de Instagram debido al supuesto aumento de peso que Machado ha sufrido en las últimas semanas. Para ser figura pública está pasada de peso en mi opinión. Esa ropa no le favorecía, te vi gordita, no sé si es la braga, pero se te notan los kilos de más, está pesadita de peso, se ve bien gorda, esa ropa no le favorecía para nada. Por su parte, según informó People, la X-Miss Universo no negó que haya subido de peso y hasta señaló que seguirá ganando peso. Sí y aún me faltan otros cinco kilos más por subir para verme aún más gorda y así continuar con el próximo personaje que estará interpretando, señaló Alicia Machado. Recordemos que actualmente, Alex Reina de Belleza es jurado del Real Atigrán Oportunidad, el cual se transmite por Telemundo.